Cita que en este proyecto de ley se incluyen condiciones favorables de refinanciamiento para el pago de créditos en la banca privada y cooperativas de ahorro y crédito. En el uso de la palabra la legisladora Katiuska Miranda. Ecuador atraviesa una multicrisis, no hablamos de una crisis, una multicrisis, que ha dejado profunda crisis y cicatrices en su economía. Según la firma Russell Belfort, los últimos apagones han provocado pérdidas económicas que se estiman en más de 2.000 millones de dólares. ¿A quién impacta? Especialmente a nuestros sectores productivos, comercio, hotelería, industria, el sector lácteo y cada una de las economías de escala. Eso hace que la industria reporte pérdidas. El sector comercial empiece en caída vertiginosa ante sus ventas. Pero además golpea más fuertemente a las pequeñas y medianas empresas, a los pymes que enfrentan un panorama más crítico y que carecen de la fortaleza económica para poder sostener o afrentar todas estas operaciones que van de caída. En este marco y por iniciativa del Ejecutivo se entrega una nueva ley económica urgente. Hoy discutimos un proyecto que viene alimentado también en este debate de los diferentes asambleístas, de los diferentes sectores que se ven afectados. Y al menos en forma parcial deba contribuir a miles de ecuatorianos para poder hacer frente ante la difícil situación que implica esta multicrisis. Y hablamos también de la seguridad. El proyecto ha contemplado de los diferentes sectores, como podemos ver el día de hoy también, los puntos de vista, las precisiones, cómo están. Pero hay elementos importantes que asumir con un tema que tendrá que tener la regularización necesaria del Ministerio Rector, como el caso de las deudas de personas con la discapacidad. Una disposición necesaria, pero no es solamente el alivio de una carga financiera en un sector particularmente vulnerable, porque aquí siempre hablamos de los grupos prioritarios, de los grupos que están con mayores problemáticas en el país. Sino que también se envíe un mensaje de justicia y de equidad social, mostrando que siempre desde esta Asamblea Nacional debemos proteger a quienes enfrentan mayores desafíos y son los que más afectados se encuentran. Y eso debe cumplirse en tiempos, no solamente la retórica de lo escrito. Y los tiempos conllevan a un tema muy importante, que es una fórmula que yo digo. Hay una propuesta hecha, hay un debate con diferentes visiones. Las visiones que pueden venir y van a ser desde el sector público y privado, desde los sectores que tienen y los que menos tienen. Pero lo más importante es poder diferenciar algo, que necesitamos esos reglamentos también, porque las otras leyes económicas urgentes no se han logrado por los tiempos y el desconocimiento. Y eso es optimización y hay que hacer simplificación de trámites. ¿Y eso a quién da? De beneficiario a los ecuatorianos, con sus diversidades, con sus formas. Sin embargo, el proyecto nunca va a estar exento de críticas. Pero vamos a asumir temas importantes como la remisión, que fue propuesto también desde la compañera Yairén, en los temas de la condonación o la remisión del 100%. No se logró llegar a todo el conjunto que se requería en la anterior ley económica urgente. Fuera por falta de difusión, los tiempos de la reglamentación no dieron. Lo mismo sucedió con los gobiernos autónomos descentralizados, que no se pudieron acoger. Y no es porque no quisieron, es porque la demanda de trámite atrasa el poder aplicar en estos cortos tiempos, con los cuales también se pide una reflexión que se aplique dándose a partir de la entrega de los instrumentos. Esto en los jóvenes representa definitivamente en el estado de créditos, recargos, gastos administrativos, un alivio tangible para ellos y sus familias, quienes también han sido golpeados. Pero además, la inclusión de 12 meses, con convenios, con tasas referenciales y preferenciales, flexibilidad que les permitirá a lo que todos aquí, los 137 asambleístas, permanentemente hablamos de los que están, de los jóvenes, de las futuras generaciones. Entonces debemos empezar también a velar mucho más por este segmento. Estas medidas también incluyen la suspensión de procesos coactivos que están casi a la puerta para mucha gente. Y es un alivio real, es un tema administrativo, tramitación de solicitudes, pero es un paso clave y necesario para que no entren ya en los procesos coactivos de remates y de embargos en condiciones de la conclusión de un año, como es el caso del 2024, por finiquitarse. Aunque las disposiciones tienen muchos puntos positivos también en las experiencias anteriores, volvemos a remarcar el tema de la instrumentalización para que llegue a quienes más lo necesitan. Muchas veces acceder, y voy a diferir, y que no es simplemente una moda, el tema de condonaciones o remisiones requiere de trámites muy complejos, de una asesoría especializada y que al final del día va dejando siempre a nuestros sectores vulnerables fuera de ellos porque no tienen ni conocimiento y a veces ni las condiciones necesarias para poder beneficiarse de estas oportunidades. Y con eso me refiero a la movilidad, al trámite, cómo lo realizan, cómo lo hacen, quién da una respuesta. Y eso sucedió hasta con los gobiernos autónomos, con sus equipos financieros y jurídicos. Ese es un ejemplo básico. También es importante lograr la sostenibilidad fiscal. Aquí se debaten muchos temas, pero esa sostenibilidad fiscal tiene que tener indiscutiblemente la tranquilidad para el pueblo ecuatoriano, que los presupuestos que se han generado y el alivio financiero cuente también con aquella garantía para que los otros sectores estén definitivamente consolidados. Además, se hablan de temas de alivio financiero, pero también tenemos que hablar de temas estructurales. Se requiere una respuesta integral por parte del Estado que nos garantice una estabilidad como ecuatorianos y en el punto más neurálgico, el tema de los trabajadores. No obstante, en todos los aportes que hemos realizado, consideramos que este debate va a permitir dar más espacios de reflexión con el tema de la condonación de las deudas, los límites que va a tener en el tema de la discapacidad para que no exista la preocupación de la ley del más vivo, indiscutiblemente, la remisión de los créditos, los tiempos, los temas que resultan urgentes y fundamentales durante que duren las emergencias, también hay estas extensivas que deberían revisarse, pero vamos a estar vigilantes y garantizar que siempre debe ser inclusivo, eficiente y transparente. Y al mismo tiempo, el gobierno deba complementar medidas con políticas estructurales que aborden las raíces de los problemas económicos de nuestro país y así solo podremos construir un Ecuador más justo, más resiliente y próspero para las presentes y futuras generaciones. Por mi provincia y por mi país, muchísimas gracias, compañeros. Escuchamos al asambleísta Catius.